muy buenas chavales soy deptus bienvenidos a world of warcraft y estamos en gilneas en gilneas no como se llama más tema para la batalla por gilneas estamos en una vg estamos haciendo pvp y voy como pala healer vale la última partida salió bastante guay espérate porque me parece que tengo un volumen un poco alto voy a bajar un poquito quizás así 20% casi bien la última partida que hice de pvp de wow básicamente fue la camorra esta de mate de céfiro con mi monje horda healer también que la verdad es que la dejé en sí la camorra me sorprendió bastante estaba bastante chula pero bueno por lo menos ahora mismo digo voy a meterme a hacer una vg voy a grabarla tal y cual y me toca este mapa que sinceramente yo creo que si no soy mi preferido es de mis preferidos me encanta cuando salió en cataclysm vamos me explique un huevo porque son diez personas o sea está bien en cantidad de gente me gusta que seamos así justo es una raíz de 10 y tenemos solamente tres bases cosas que pinta bastante bien a ver cosas importantes quiero cambiar menos talentos antes de que empiece esto porque va a ser un poco yo en esto no quiero quiero esto y madre mía no me han mirado nada queda era esto vale perfecto bueno iremos así más o menos espero que vayamos bien sí creo que así vale perfecto y joder hostia te juro que intentando iniciar el vídeo y todo esto se me ha ido un poco la flepa y nada me emparró un poco pero bueno vamos a lo que viene a ser bombeo verdad si bombeo y a ver si podemos capturar la base está supongo que tampoco tendremos problema vamos a ver si vienen por aquí si van hacia el lado porque me parece que soy uno de los dos kilos que no somos tres kilos bueno esta pinta bien con tres kilos podemos hacerlo guay vale la horda va para allá pues yo lo que voy a hacer primero que nada es meterme esto y por suerte soy paladín o sea que me digo bastante daño así que vamos a darle caña vamos a limpiar este ya vamos por aquí este suponen esto vale ver ya nos empiezan a pegar y somos menos el número somos muchos menos no sé si me va a interrumpir me interrumpen no podía para quedar mierda estamos jodidos estamos muy jodidos voy a estar mi inmunidad he echado mi inmunidad pero no creo que podemos hacer nada encima esto lo están picando ya estoy intentando hacer lo que pueda pero no puedo tío no puedo loco madre mía ese crítico tío ha sido brutal no pero esto se me va no se me va tío uff mierda no no han picado aún pero lo tenemos jodido lo que hemos estado un poco jodidos pero por lo menos le hemos dejado sin base y aún no han picado esta ojo tenemos una y vamos a capturar la horra por eso por eso mismo éramos menos tiene sentido vale pues de momento pinta bien pinta bien vamos a ver qué vamos a ver cómo progresa esto dice que llame el paladín esto uno de los dos paladines tiene que llamar si van a atacar y nosotros renacemos ya así que la verdad es que el paladín yo tengo que decir una cosa el monje es muy divertido vale en cuanto a healing de instantáneas te curas hablando mal y pronto con el pene no haces nada y te estás curando pero el paladín tío lo que tienes que aguanta tío aguanta bastante es un paladín es un healer tanque martemos las dos bases voy a quedarme por aquí en medio y veo que van a minas verdad pues van a minas y allí como están están bien vale voy a esconder eso por cierto que molesta un poco por miras a lo que voy a decir me voy a irme para acá lo que pasa que están ahí como un poco faqueando no están ahí en plan de dónde vamos hay solamente hay uno y ese no es ningún peligro no porque nosotros están bien pero están ahí decidiéndose no sé en fin el pícaro que hay por ahí están problemas voy a intentar curarlo un poco pero no me va a fiar de nadie sabes vamos a curarle no aceptan sólo es un día que no va a hacer nada yo voy a pasar de que me extraigan y me voy a ir ya para otro lado maría en la base de bombeo y se están reuniendo muchos aquí y ellos lo van a ver y yo creo que se van a intentar ir para allá voy a echar un ojo ayer porque minas y eso pero es que minas hay nada hay tres tíos encima este pícaro no están bajando nada de la vida en fin el paladín que es este quién es brandia vale está sin combate pero bueno en fin tenemos un pícaro por aquí tocando los huevos para variar voy a irme para acá voy a sanar un poco aunque no hace ni falta y ya está sabes lo quito también voy a apoyar un poco a este pobre healer y paladín como yo y pues poco más pero esto pinta de momento bastante bien dios a ver súbete súbete hijo mío súbete tenemos que tener controlado este tío de abran día porque si se nos jode un poco la vida ya sabemos que hay gente por ahí y lo va a pasar bastante mal fijaos no tiene ningún dibujo cosa que es importante también este tío dónde está él el de acá el de acá está atacando ha muerto porque por suicidarse básicamente no sé qué coño está ahí grande está siendo atacado grandes madre mía hay que ir hay que ir ya no es más que el paladín y como paladín puede resistir un poco pero hay que ir para allá ya vale tienes la young hands no porque has hecho inmunidad putada putada son varios nos van a capturar a no ser que este tío tenga un mago y tenga teleport no es paladín pues nada somos los dos killers aquí sin un dps cuando hacemos un dps hunter aquí voy a irme yo de refuerzo para acá porque ese paladín o sea yo hay dos killers no hacemos nada vamos a ver si aquí aquí tiene nada que las vías dónde estás eres tú si estás ahí atacando estar atacando y en medio no sirve de mucho bueno los puede tener pero bueno voy a ir para que los clientes tenemos más de ps sabes tenemos un monje pero también es killer el monje toque de los huevos para cuidar un poco pero aquí tres killers no hacemos nada tío a no de este monje es de ps vale vale en posición de manos para allá y ya está por cierto un error es que no me he puesto él esto tío él la señal de luz tío ahora vamos a curar un poco joder que es que se están dividiendo tío o sea está bien que esté entreteniendo a tres hordas ahí él solo que está bien yo estoy aquí un poco en la mitad de todo pero voy a redirigirle todo mi daño que me dirija todo el daño a mí porque con no sé si lo sabéis pero yo con señal con la mano de sacrificio permetición de sacrificio lo que hago es que redirijo el 100% del daño gracias a un talento por supuesto y eso hace pues básicamente que él sea básicamente inmune a todo el daño es difícil así como podéis para entrenar vamos a meternos una sanción bastante de tocha tumba toda la vida dos millones sin crítico en dos millones sin críticos que el paladín tío si bien si lo llevas bien para mí es la pero bueno que me emparo comentando el coño que estamos capturando hemos capturado ya estaba así que de puta madre para seguir un poco aquí haciendo gastar tiempo de la gente y voy a irme ya para atrás voy a salir de combate no voy a ir por ahí a que sanar a la gente que necesite mi sanación vamos a ver estos como están en clor y en rogué one rogué one está sin recibir daño gory está recibiendo está herido pero no recibe daño para acabar de tarjeta un horda hasta aquí vale me acuerdo pues aquí esto está bien esto está controlado tenemos aquí un gilet con bastante maná y ahí tenemos otro gilet voy a quedarme aquí en medio para intentar básicamente echarle un ojo a ver dónde van los hordas vale y ahí hay unos cuantos y eso está casi no hay hay un horda y defendiendo vale tenemos otra vez las dos bases por mira voy a ir para acá para minas y voy a apoyar un poco porque encima el gilet este se están follando lo voy a echar un esto para que me realiza todo el daño a mí y éste no lo puedo salvar a no ser que le eche no 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 para acá joder tronco aporreado tan vale vamos al lío bloqueado madre mía están hablando todo venga sí 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 venga sánate oh yeah madre mía dos millones que ricos sí señor oh yeah ahí dale 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 cúrate vale 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 yo lo que pasa es que a lo mejor me tengo que tirar de de algo sabes voy a tirar media de inmunidad hostia puta prestigio 1 chicos en directo tronco mira qué bien y un cajón extraño un poco random por ahí pero bueno está bien bueno hemos resistido hemos resistido está bien está bien vale voy a algo por aquí pues al final lo que hemos hecho básicamente es levantar al gilet que es lo suyo porque encima es monje o sea un gilet de los más chetos yo creo que tanto un pvp como un pvp pero en pvp vamos en pvp es la polla yo creo que es uno de los cosas yo diría que es el mejor diría que incluso el druida y el monje están ahí como un poquito a la paz aunque yo llevo un monje y ruida y me gusta más sinceramente me parece por lo menos más divertido así que nada vamos a mentirnos un poco a medida que nos ponen y este pues echamos esto a lo que tiene el astum pensaba que era un ralentizar sabes había confundido eso con lo del mago de descartar que te pone el de bus que se ha rendido para ver me estás haciendo focus a mí o sea tienes cueros cerca y te vas a un problema de en gilet hacerle poco gusto solo o bueno pues ok no voy estos no empiezan ayuda y estos a ver este quién es brandia brandia está sin recibir daño pero me voy a ir ya para acá porque no me dio un pelo no decía un pelo porque ya conocemos a las otras buenas horas es decir yo juego tanto en la oro como en la alianza no pero que son enemigos que no son tontos sabes que estos jugadores seguro que le pegan al pvp bastante bien así que me voy a ir un poco por el medio y voy a ver hacia dónde se dirigen los hordas otra vez pero bueno vale este tío se está metiendo siempre en la boca del lobo y está palmando como un cabrón este tío qué coño hace le podría lanzar un stun pero no voy a gastar porque no voy a matar y tengo un horda detrás así que voy a esperar a que llegue es un killer es un killer que están pegando grande tío vamos a ver hija mía porque es chica no sé vamos a salvarte un poco el culo yo puedo matar pero sí que puedo en verdad creo que hasta un cd un poco bastante pronto y no me va a enfrentar mucho por echar mi inmunidad así te lo digo me han publicado pero me curado pero vale estamos bien estamos bien estamos bien de momento no están picando creo yo nos han aturdido estamos recibiendo bastante daño pero puedo echarme esto básicamente han bloqueado pero voy a recibir menos daño gracias a esto que me he echado la mafia en euros básicamente y aumenta también la sanción que hago o sea que de puta madre pero bueno estamos bien ya ya está llegando en los refuerzos de la de la ley y vamos a ver mientras tanto como están recibiendo daño a estos tíos sí están recibiendo bastante daño aquí estamos bien me voy a ir ya para allá voy a ir ya para allá porque quién es crítica y rogué one rogué one está un poco como la mierda y crítica le estaba a punto de morir es el gile no sé si se salvará vaya ya puedo montar a unos unos corred 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 muy nes el purocillo minés no están intentando capturar y han palmado tío no hay uno hay uno hay uno resistente perfecto este es killer no si es que le voy a echar esto porque creía que está curando yo no sé si será gil o simplemente es un mejor o algo pero ya está estoy aturdido polimorfia vamos de todo aquí hay para dar y tomar pero bueno no pasa nada ya estamos bien ya tenemos aquí adeptus valga que rogante pero nada pero vamos a cuidar un poquito va este ya está muerto este que le está muerto vale yo creo que ahora está en la mierda además de falta nos faltan mil no mil calla que haya 150 puntos para ganar el ojo esto pinta muy bien tío a ver qué voy a pegar un poco vale entre tú y yo vale no pasa nada aquí no tengo cortes porque me lo quitaron desde catequins creo o desde nuestro pandario no me acuerdo pero oye te voy a golpear nada este pobre yo creo que ya está en plan de que hacemos nos sacan mil puntos casi o sea ya el pobrecito están totalmente desvivido a ver este vamos a intentar ensanchar un poco también las sanaciones vamos a ganar ya así que me voy a tirar de todo saber y poco más como voy a sanación bueno el segundo no está mal y el paladín y yo estamos muy ahí ahí muy en plan de que nos estamos rozando el monje tío el monje está justo abajo pero le sacamos bastante le sacamos un 50% killing esto cabrón venga qué tal pues me sano en posición de manos y gana partida de punto final ahora de puta madre bueno que mandado un 860 no sé si esto se podrá obliterar y me darán un poco de puntos para sacarme el equipo este de que tengo el set que tengo que está bastante chulo pero bueno chicos pues de momento esto es todo ha molado bastante la partida ha sido bastante sencillita morona tal y como veis pues quizás si sois más dps se estáis viendo por lo menos un punto de vista más distinto no el plan punto de vista más táctico desde un desde vistos de un killer no sea mejor os mola este contenido pero bueno me lo puedes decir siempre en los comentarios oye tío me apetece ver en realidad que juegas debe ser porque también tengo aspecto de dps y como veis creo que tengo bastante su vida de la mano aquí está si ya tengo al 42 no está mal así que incluso así lo tendréis en los comentarios tenéis en los comentarios y me podéis decir cosas y también podéis en la tarjeta y nos dejará una tarjeta por aquí por el vídeo supuestamente donde podéis votar por ejemplo si queréis ver más dps más hileros os da igual y poco más así que nada chicos simplemente deciros que a mí los likes me motivan este contenido me encanta yo me lo paso teta haciendo esto así que así que simplemente mola o me quieres animar a hacer más tipo de este vídeo pues dame un like y ya está o comentamelo y si quieres estar al tanto de este contenido y otros que hago por ejemplo subo black ds y otros juegos pues suscríbete así que nada chicos un placer y nos vemos chao